El director de seguridad pública de Irapato, en otras noticias, Salvador Terán de Santiago, anunció la instrumentación de un operativo de vigilancia en las escuelas para evitar asaltos. Lo hace después de que varias de ellas han sido robadas, por lo menos dos, un jardín de niños y una primaria, ubicadas en la colonia Foviste. El funcionario se veró que es muy difícil cuidar las más de 500 escuelas todos los días y solicitó apoyo de la Secretaría de Educación para que a través de los padres de familia se propicien redes de vigilancia. Esto dijo el jefe policíaco de Irapato. El operativo arrancaremos a partir del día de hoy, en coordinación con todas las secretarias de educación. Ya estamos preparados el operativo, como cada año. Vamos a ver el apoyo de cada una de las escuelas, a efecto de poder garantizar también que evitemos este tipo de robos. Cuidar todos los días a muchas escuelas es difícil para nosotros, no es imposible, por eso tenemos la coordinación de todas las escuelas, cada una de ellas. Creo que tenemos que acá poner nuestro granito de arena. Hoy sí sabemos que todas las escuelas ya están solas, entonces ahora sí tenemos que...